De los picos de Europa Traigo cantares De los picos de Europa Traigo cantares Patrimonio del viento De estos lugares De Siametiempo Pa' recordarte Que en los picos de Europa Van una y tres partes Que en los picos de Europa Van una y tres partes Ni tenemos más patria Que estas montañas Ni más fronteras Que les del aire Dicen que soy de potes y soy de canes Dicen que soy de potes y soy de canes De madre De madre Le va a niega Cainé Que el padre De Siametiempo Pa' recordarte Que en los picos de Europa Van una y tres partes Que en los picos de Europa Van una y tres partes Ni tenemos más patria Que estas montañas Ni más fronteras Que en los picos de Europa Que en los picos de Europa Que en los picos de Europa Van una y tres partes Que en los picos de Europa Van una y tres partes Que en los picos de Europa Van una y tres partes Ni tenemos más patria Que estas montañas Ni más fronteras Que les del aire Te de otra A la y tres partes Que en los picos de Europa oren Para those partes Más fronteras Más fronteras Más fronteras Ni más fronteras Que necesito Déjame tiempo pa' recordarte que en los picos de Europa en una y tres partes, que en los picos de Europa en una y tres partes, y tenemos más patria que esta y tres partes, montañas, ninmas, fronteres que les del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!